Entonces tuve que venir, tuve que sacar mi gafete, fingir que va a ser que va, porque era persona no grata, pero salí peor. O sea, me voy sin milagra y sin dignidad. Cámara, parece que me gustaba, chicas. ¡Y Facundo! ¡Qué bárbaro! ¡No te pago! ¡Ya sí! Ahora sí vamos a volver a ver a Facundo triunfar. Bueno, lo vamos a hacer capaz de instalar. Pásenlo en la cabeza, amiga. ¡Pelo culo que sí! Oigan, les cuento. Ok, no, suena muy feo. ¿Saben qué? Mejor cuéntanos, Dalila. Sí, les quiero contar. Mejor vamos a otro lado. Les voy a contar que yo fui Miss, Miss en la escuela de Anita Lajevska. Y bueno, Kuno Becker conmigo fue compañero de una obra de teatro. Entonces me da mucho gusto que después de 20 años, ellos fueron compañeritos de la escuela, y después de 20 años van a volver a trabajar juntos. ¿Sabías? En mi secreto. Efectivamente, vamos a ver esto. Chequen el mito.